El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a los alcaldes de Latillo, Baruta, cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El jefe de Estado destacó la responsabilidad de cada uno de los alcaldes de su municipio. Recordó que el 13J es el máximo tribunal de justicia, que por encima de ellos no está nadie y se deben cumplir sus decisiones. La mesa de la unidad exigió al gobierno nacional el cese inmediato de presuntas agresiones a la autonomía universitaria. Consideran que las casas de estudio son instituciones simbólicas de la democracia. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, general en jefe Vladimir Padrino López, señaló que revisan estrategias para asegurar los espacios en el Frigal y la Isabelica en la ciudad de Valencia. En Carabobos, familiares refaicidos en hechos violentos de este miércoles exigen que se investigue y se determinen las responsabilidades. El ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Eber García Plaza, junto al titular de Industria, Wilmer Barrientos, responsabilizó al alcalde de Chacao por los actos vandálicos contra las torres británicas y la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. José Manuel Olivares, médico residente del Hospital Clínico Universitario, informó que las consultas externas del centro asistencial están suspendidas como medida de protesta por la falta de insumos. En el marco de conferencias de la paz y la vida, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, junto al ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, se reunió con motorizados y calificó de ejemplar el comportamiento de esos colectivos. El alcalde de Baruta, Gerardo Blay, repudió la orden dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en su contra. Considera que el gobierno usa instrumentos políticos y jurídicos para intimidar a los alcaldes opositores. En Anzuategui fueron instaladas cinco mesas para el área económica con empresarios regionales, esto como parte de la conferencia por la paz y la vida. El movimiento estudiantil condenó los hechos violentos que se generaron en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. La fiscal general, Luis Ortega Díaz, señaló que las manifestaciones ocurridas a partir del 12 de febrero han sido convertidas en situaciones de caos y violencia que han generado muertes, heridos y cuantosos daños materiales en el país. Los líderes de la oposición, Antonio Ledesma y María Corina Machado, convocaron una movilización en Caracas este domingo 16 de marzo para rechazar lo que a su juicio es la injerencia cubana en Venezuela. El diputado por el PSUV, Elvis Amoroso, considera que los alcaldes de los municipios de Maruta y El Atillo deben acatar la decisión del TCJ que pide evitar el cierre de vías públicas. El presidente del Consejo Legislativo de San Cristóbal, Eduardo Delgado, informó que el saldo total de protestas en el Estado Táchira es de dos fallecidos, 124 heridos y 25 detenidos. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, recibió de manos del presidente del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la acreditación clase A para la institución que representa. El alcalde del municipio de El Atillo, David Smolansky, aseguró que tiene pruebas suficientes para demostrar que su jurisdicción está en orden. Aseguró que no permitirá enfrentamientos entre Poli Atillo y la sociedad civil. El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, expresó que ante los actos de violencia generados en el país, el gobierno actuará en sana paz, de unidad y de trabajo. En sur, el diputado de Un Nuevo Tiempo, Víctor Ruz, denunció abusos por parte de los cuerpos de seguridad en el control de los hechos violentos registrados durante los últimos días en Maracaibo. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, reafirmó su voluntad de acompañar un diálogo de paz en Venezuela y advirtió que no apoyará intentos violentos para derrocar a un gobierno legítimo. Habitantes del municipio Paravecino, en el estado de Olara, exigieron el cese de la violencia en zonas residenciales de esa localidad. Hacen un llamado al gobierno nacional y a los cuerpos de seguridad. Omar Hernández, presidente del Consejo Legislativo del Estado, Tachira, pidió a los alcaldes de oposición de esa entidad asumir su responsabilidad en cada una de las acciones irregulares que se han realizado. Médicos residentes de los tres principales hospitales dependientes de la gobernación de Olara aseguran que continúan suspendidas las consultas y cirugías por falta de insumos. En las próximas horas, el Ministerio Público imputará a un exfuncionario de la Policía de Chacao, presuntamente involucrado en los hechos de violencia ocurridos en las adyacencias de la Plaza Francia en Altamira la noche de este miércoles. 22 ciudadanos fueron aprendidos por la Policía de Chacao en las inmediaciones de la Plaza Francia de Altamira en las últimas 24 horas, tras los hechos violentos ocurridos en ese municipio. Concejales oficialistas del Cabildo Metropolitano y trabajadores de la Alcaldía realizaron una concentración para denunciar que el alcalde Antonio Ledesma apoya manifestaciones violentas. En Táchira, estudiantes universitarios realizaron cadenas humanas para exigir justicia por la muerte del joven de la UNED, Daniel Tinoco, ocurrido durante una protesta en la entidad. En Bolívar, un joven de 25 años de edad fue asesinado al recibir siete impactos de bala en el sector Brisa del Paraíso, en San Félix. En el estado Falcón, una pareja fue ultimada cuando varios sujetos pretendían despojarlos de sus pertenencias. El Papa Francisco cumple un año de pontificado este 13 de marzo, marcado por las reformas en la curia, la apertura de la Iglesia Católica y sus muestras de sencillez y cercanía hacia los peligreses. En deportes tendremos los detalles del descenso de la selección venezolana de fútbol en el ranking mensual de la FIFA. Amigos, hasta aquí la imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melody Estéreo. Y recuerda, este domingo no puede perderse en entrevista al descubierto con Eduardo Rodríguez Yoliti, quien estará conversando con la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, este domingo, por supuesto, por Benevisión.